Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 48 y en esta ocasión caos nos toca enfrentarnos a 4Loki Y bueno, una guerra muy pareja, ambas alianzas tenemos más o menos un promedio de bajas muy parecido Entonces ambos queríamos ganar obviamente Bueno me toca el camino 6 en la primera sección Me tocó llevar Nick Fury, Titania y Hood Tengo varias peleas que no son tácticas de defensa por lo tanto Nick Fury me iba a servir para las primeras dos peleas en este camino Como primero tenemos ese Void, estrategia simplemente ponerme heridas profundas al 5 de 5 Tengo dos vidas con Nick Fury, realmente no creo que vaya yo a tener ningún problema Y así fue chavos, perdí poquita vida incluso por el nodo de que tiene espinas Muy difícil morir ahí Bueno, para el siguiente nodo teníamos que bajarnos a Hulk Misma estrategia también estaba aplicando Nada más que como en los Bargrounds igual tratar de mantener la reliquia disponible para cuando vaya a activar su furia ese Hulk De todas maneras no estaba tan preocupado porque en caso de que me llegase a golpear con el imparable activo Voy a tener disponible la segunda vida Entonces aquí me echo para atrás, hago parry y lo golpeo por si consigue el imparable Justamente la quinceava furia y si sucedió Entonces como estaba aturdido cuando activó el imparable pues no me terminó haciendo daño Entonces aquí estaba intentando baitear especial 2 y no lo tiraba y así de que bueno le queda muy poca vida la verdad No lo tira, entonces dije vamos all in Entonces tengo la reliquia disponible, tiro la reliquia después de esa finalización con un golpe débil Y ya tenía, bueno iba a terminar disponible mi especial 2 Entonces íbamos a bajarlo si o si Bueno, ahora Nos tocaba bajarnos a América Chávez en el camino 8, segunda sección Para eso me tocó traer a Tatiana Y bueno, que les puedo decir de Titania amigos Ustedes ya saben cual es la estrategia No gana mejoras Por lo tanto Chávez va a ser súper sencilla Lo único que diría yo de preocuparse cuando utilizan a Titania es Simple y sencillamente ya no depender de las intimidaciones ¿Por qué? Porque las intimidaciones ya son absurdas Es como si no existiera esa mejora Entonces aquí tiro mi reliquia, tiro el golpe fuerte para que se duplique mis furias y duplique las desventajas Y ahorita van a ver que es lo que sucede amigos Si prácticamente tengo 3 intimidaciones ahorita 4 intimidaciones 4 intimidaciones amigos Y me tira el especial 3 es América Chávez 4 intimidaciones ¿De qué me estás hablando? ¿Me estás diciendo que esa desventaja es inútil hoy por hoy? Pues si Bueno, al final no perdimos vida debido a que teníamos todavía nuestro High Maker activado Por lo tanto no recibimos daño Pero qué absurdo que sucedan ese tipo de cosas Esa habilidad de intimidación es la desventaja menos servible Es súper inservible en el modo de juego Es como si no existiera nada más está de adorno Así que el único consejo que les puedo dar es No confíen mucho en la intimidación Y bueno, en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a este Odín Utilizamos potenciador de una barra de poder para acceder rápidamente a nuestro especial 2 Y poder anularle todas las ventajas De esa manera ahora nosotros con nuestro especial 2 y la invisibilidad Pues lo íbamos a prácticamente matar Tiro mi golpe fuerte para activar las bullets Y listo Odín finiquitado Súper sencillo No hubo problema Ahora en el siguiente nodo Teníamos que bajarnos a Gorr Ustedes saben que en la guerra anterior No nos fue muy bien Terminamos muriendo en una ocasión Creo que sí fue la guerra anterior Entonces teníamos que vengarnos Tiro mi especial 2 Aprovechando que tengo el pot de una barra de poder Estoy intentando aquí baitear especial 2 Y simple y sencillamente Ese Gorr no quiere tirarlo amigos Aquí lo tira Me echo para atrás en la segunda parte Renuevo las balas de HUD para que no se activen Activo mi invisibilidad Y aquí nada más estoy intentando quitarme esos indestructibles Forzosamente tengo que bloquear ese especial Ese golpe medio Y me pone esas desventajas Y ahora sí Tengo que hacer otro parry Lo golpeo Pierdo tantita vida por el nodo de One Eye Open Y ahora sí 28 cargas Tira su especial 2 Aquí era en el momento en el que yo estaba Pero intentando deshacerme de las cargas de indestructible Entonces digo Ok vamos a quitarnos esa protección Hago parry Tiro mi reliquia creo Sí la tiro Y con 35 cargas de bala Las activo Y uff Finiquitado ese Gorr Rango 3 amigos Uff Una de las peleas más difíciles que tenía yo en esta guerra Era complicada la verdad Y bueno Ahora amigos Es donde comienza Todo lo malo Sí Volví a ir con HUD Era o Simbiote Supremo O HUD Y dije bueno Vamos a darle otra oportunidad Sobre todo porque Otro compañero Logró hacer esta pelea Pero Con potenciador de indestructible Y vean nada más Mi potenciador de indestructible Prácticamente no sirvió de nada Porque Lo terminé perdiendo Y aquí es donde se empieza a perder de control la pelea Entonces aquí carga el especial 3 Inevitablemente No le puedo robar poder Porque no soy invisible Por lo tanto Me va a hacer daño Ese Adam Warlock Aquí es donde entraba en juego El potenciador de vulnerabilidad Pues dije no pasa nada Tengo la mitad de vida todavía disponible Mientras No active El Indestructible de nuevo Puedo hacerle daño O al menos Eso es lo que yo pensaba Y Sí La primera muerte Realmente fue completamente Mi error Porque tiré mi golpe fuerte Aún teniendo La ventaja de vigilancia Por lo tanto Iba a ignorar el fallo Ese Adam Warlock Entonces Esa fue completamente Toda mi 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 error Fue completo Pero en esta segunda pelea Amigos La verdad La jugué mejor Vean 5 eficiencias Tira su especial 2 Aquí estuve a punto De activar el fallo Pero se iban a activar Mis balas Entonces decidí por eso Y Aquí es donde tira especial 1 Consigue su inbloqueable Y listo Ya está perdida la pelea ¿Por qué? Porque simple y sencillamente El flaqueo se va a activar Una y otra vez Se activan mis balas Le hago un poco de daño Pero se renueva el flaqueo Por lo tanto Me arrinconan No puedo deshacerme De esos indestructibles Tengo que bloquear Ataques Tiro mi especial 2 Para ver si le Alcanzaba a golpear No lo golpeo Tengo que volver a esquivar Porque ya tiene El inbloqueable pasivo Entonces Tengo que esperar Aquí no hay de otra Más que esperar Vuelvo a eludir Consigue Indestructible Consigo otra vez La desventaja De falter Y eso es lo que complica Mucho la pelea Cuando usas a HUD En este nodo Entonces Nada que decir Hice mi mayor esfuerzo Aquí chavos Hasta que terminó Arrinconándome Tirar su especial 2 Y o sea Inbloqueable No puedes hacer Parris No puedes golpearlo En defensa Tampoco por el falter Que puedes hacer Aquí logré Quitar las desventajas Pero justo cuando Lo iba a atacar En defensa de nuevo Vuelve a conseguir Su indestructible Y yo así de que No puede ser No puedo cargar Ninguna eficiencia No puedo golpearlo Porque tengo falter De todo puede salir mal En esta pelea Sobre todo si utilizas A HUD Por el simple hecho De no poderte Deshacer de esa desventaja De falter Eso es lo que jode Más la pelea Y jode mucho El control de ella Entonces Eso agregado Con los indestructibles Esta pelea es Horrorosa para HUD Y aún así Yo quise intentarlo Porque dije Bueno Vamos a ver si sale Y lamentablemente No salió Aquí termina Haciéndome parry Porque la IA Pues es la IA Ya saben Que si de repente Haces una acción Se queda parado Te espera hasta que te haga parry Y terminamos muriendo Por una segunda vez No la intenté de nuevo Porque dije No Ya son dos veces Fui directamente A mandar los videos Y checarlo Y pues si Al final Cuando veamos De nuevo A Dan Warlock En ese nodo Me van a ver Utilizando Un luchador diferente Ya tenemos Una solución A eso Así que pues Ni modo HUD no va a poder Tomar su venganza Contra ese A Dan Warlock Pero no te preocupes Que otro luchador Te vengará A HUD Así que Pues bueno Ni modo chavos Y también Acabe de decir Que terminamos Perdiendo esta guerra Fue muy cerrada Como ustedes pueden ver En la puntuación Íbamos 26 bajas ellos De los cuales 3 de A ver 4 de esas bajas Creo que no contaban Entonces hubo un punto En el que estábamos Ganando Incluso 21 a 21 a 9 o 10 Pero cometimos Demasiados errores Sobre todo al final Y Se empató Íbamos 21-21 De ahí 22-22 Y por último Nosotros Murimos una vez más Y ya Forlocking No murió En sus últimos Nodos Por lo tanto Ellos se llevaron La victoria Así que Bueno Una guerra cerrada Estuvimos cerca Pero pues No fue suficiente Esta derrota Duele Porque era Super super ganable Sobre todo Porque Forlocking Murió muchísimas veces Sobre todo Conforme iban avanzando En el mapa Nosotros teníamos Muchísima ventaja Y Dejamos ir Esa ventaja Y pues Como bien dicen El que perdona Pierde Así que Pues ni modo Felicidades para Forlocking Se llevaron la victoria En esta ocasión Y vamos a ver Si podemos recuperarnos De esto Y bueno amigos Ya saben que si les gustó Este video Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En un siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye